disposición en servicios de marketing digital o marketing multimedia refiriéndose todo a lo digital o virtual verdad que se puede hacer con los teléfonos así que tengo una tienda virtual en mi whatsapp que es el 6171 07 47 estos son algunos de los servicios que doy y elaborar cualquier tipo de presentación ya sea banner poster tarjeta de presentación mini vídeos publicitarios para tu producto etcétera etcétera así que ahí está mi disposición este es mi catálogo virtual verdad y es mi negocio ahí está mi número de teléfono 6171 07 4 y